Cuates, pues nos vamos de volón, de volón, ping pong, porque el tiempo va que vuela. Fíjense que estuvimos en el Centro Educativo Eiffel y me da mucho gusto, bueno, le envío un saludo a la directiva de este Centro Educativo, al director general, al profesor Alexis, también a la directora general, directora Aida, un saludo y un abrazo. Bueno, pues ahí encontramos a un travieso, un amiguito que es sobresaliente, que ha sacado buenas calificaciones. Él se llama Diego Santiago Flores Barrón. ¿Quieren conocer quién es él? Chequen esto, cuates. Hola, amiguitos. Me llamo Diego Santiago Flores Barrón y les voy a decir por qué soy un niño triunfador. Yo estoy en el Centro Educativo Eiffel, mi materia favorita es ciencias naturales. Esta escuela es muy grande, los recreos son divertidos y todos los recreos, yo juego con mis amigos. La pescayuda es muy clásico aquí, además, aquí los desayunos son muy ricos. De grande quiero ser abogado y mis amigos, todos, todos, todos me conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la Miss Licia, soy maestra de Santiago y pues quiero hablarles un poquito de él. Fíjense que él es un alumno muy emprendedor, que le echa muchísimas ganas a la escuela. Es muy bueno en todas las materias, aunque claro, tiene algunas favoritas y algunas que no tanto. Pero es un niño muy inteligente, igual que sus demás compañeros, sobresale en todas las actividades que se llevan a cabo y siempre es muy positivo. Todo lo que hace trata de ser lo mejor. Hola, soy amigo de Santiago. Santiago es muy inteligente en todas sus materias, siempre juega bien, es buen amigo, trabaja bien en todas sus materias, entrega sus trabajos limpios. Como dice él, en algunas materias se equivoca, pero es muy inteligente. Me gusta mucho el programa de Ori porque el origami, los bailes, los trabalenguas, los chistes, las preguntas y los acertijos son muy divertidos. Me gusta mucho el programa por todo lo que pasa. Hola, me llamo Rubí, Diego es un buen compañero y saca buenas calificaciones en todas sus materias, aunque a veces me hace enojar, pero es un buen compañero, a pesar de que lo quiero mucho. Hola, buenas tardes, soy Carlos, soy el compañero de Diego. Diego trabaja muy bien, es muy buen amigo, se le hace complicar algunas tareas, también nos ayuda, él se esfuerza mucho en su trabajo. Miren, cuates, cuando llego a mi casa siempre le platico cómo me va en la escuela a mi mamá, es muy importante que las personas mayores sepan cómo nos ha ido. Yo tengo dos hermanitos que son tan traviesos, pero los quiero. Hola, amigos, soy Nía, Santiago es un buen amigo, estudia bien, a veces se le complican un poco las cosas con historia, pero es buena. Bueno, cuates, ya me voy, ya llegó mi maestra, recuerden sacar buenas calificaciones y suerte. Adiós. Fuerte el aplauso, amiguitos en casita, la presencia de Diego Santiago Flores Barrón. Diego, mi queridísimo Diego, ¿cómo estás? No, pues muy bien, Ori, feliz de estar en tu programa. ¿Feliz como una lombriz? Sí. Un excelente estudiante, buenas calificaciones, platícame, ¿tú estudias en el Centro Educativo Eiffel? Sí, mire, mi escuela es muy grande, tiene buenos amigos, la comida es muy rica, me gusta mucho trabajar y aparte, mis amigos, no sé, pero ¿qué haría sin ellos? Oye, oye, este, mi queridísimo Diego, platícame, ¿cómo te diviertes con tus cuates ahí en la escuela? Bueno, antes que todo, ¿cuál es la materia que más te gusta? La materia que más me gusta es Ciencias Naturales. Ciencias Naturales, bien, bien, perfecto, es que no escuché muy bien, por eso te lo repito. Oye, y la materia que te cuesta un poquito más de trabajo, Matemáticas. ¿Historia? Matemáticas, ¿no? Pues, fíjate que no tanto. Ah, bien, historia, la historia es muy bonita, conocer la historia de nuestro país, la historia de otros países, es muy bonita la historia, pero sé que vas a salir adelante porque eres un niño entusiasta, saca buenas calificaciones y eso me da mucho gusto de ti, mi queridísimo Diego. Oye, y tus compañeros de la escuela, ¿qué tal se llevan? Platícame un poquito de ellos. Bueno, mis amigos son muy divertidos, honestos, inteligentes también como yo, a veces me preguntan, me dicen, oye, ven a ayudarme, no seas malo, y pues la verdad, mis amigos juegan bien, se divierten, son muy buenos. ¿Tú eres muy inteligente? Sí. A ver, ahí va, ahí va, amiguitos en casita, es la hora de preguntarle a Santiago una pregunta muy sencilla, dime en cuánto es 8 por 2. 8 por 2, 16. Eso, menos 16. Cero. Por 6. Por 6, cero. Eso, muy bien. Oye, sí es inteligente, mi queridísimo. Diego, oye, felicidades, tu escuela está muy grande, me encanta tu escuela. ¿Saben qué es lo que más me gusta de su escuela de Diego, amiguito? Las enchiladas. Hacen unas enchiladas riquísimas, ¿verdad, Diego? Sí. Yo creo que por eso voy a las escuelas, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, felicidades, bueno, próximamente ya me pasaron la orden del día para mañana, porque mañana voy a estar allá de nuevo, amiguitos en casita. Muchas gracias, un saludo a tu mami, a Miss Aida, al profesor Boris, a todos tus maestros. ¿Qué les quieres decir? ¿Qué mensaje le mandarías a todos tus cuates, a todos tus compañeros? No, pues que los quiero mucho, gracias a la Miss Alicia, al profesor Boris, a la Tiche y a todos los maestros. También quiero mandarle saludos a mi hermana y a Tiche, que está en México, junto a toda mi familia. Seguramente lo está viendo, mi queridísimo Diego, lo está viendo. Oye, y a este... y... 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 y a tus cuates, tus cuates, es decir, ¿qué es lo que más te gusta jugar ahí en tu escuela? Pesca ayuda. ¿Pesca ayuda? ¿En qué consiste? A ver, pláticame. Bueno, una persona debe atrapar a otra, luego a otra, y así hasta que todo se acabe. ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Viene el chócalas! ¡Rin! ¡Mi queridísimo Diego! ¡Fuerte el aplauso, amiguitos en casita! Diego Santiago Flores Barrón, de la Escuela del Centro Educativo Eiffel. Mi queridísimo Diego, mira, te tenemos un pequeño detalle. Grupo CIPSE, TVCUN, Ori, te entregan este reconocimiento por demostrar tu talento triunfador. Muchas felicidades y éxito en todo lo que desarrolles. Gracias, Diego. ¿Cómo ves? No, pues muchas gracias, Ori. Este reconocimiento, guárdalo, es un reconocimiento porque ahí es... demuestras tu talento, eres un chavo sobresaliente. Y así como él, amiguitos, seguramente habrá más compañeros, más amiguitos del Centro Educativo Eiffel, que cámaras y micrófonos de Riquitz estaremos ahí. Muchas gracias, un saludo a tu mami. ¿Qué le quieres decir a tu mami? No, pues que la quiero mucho y gracias por crear. Ay, qué bonito, qué bonito. Por cierto, felicidades a todas las mujeres. Felicidades, Día Internacional de la Mujer. Fue el viernes. Les deseamos todo el éxito. Gracias, mamá. Gracias a todas las mujeres. Muchas gracias, Diego, por tu presencia. Amiguitos, y recuerden que todos los lunes tenemos la sección Triunfador. Niños que sobresalen, que son un ejemplo a seguir, como es el caso de Diego Santiago Flores Barrón. Gracias, Diego. Mándanos un corte. Diles, amiguitos, no se muevan. Regresamos aquí a tu programa Ori Kids. Amiguitos, no se muevan. Regresamos ahorita con tu programa Ori Kids. ¡Gracias!